Dragon Ball Super Recrea tus batallas favoritas con las figuras Dragon Stars de Dragon Ball Super Siente el poder de los guerreros Z y acaba con los enemigos Con sus 16 puntos de articulación estarán listos para la acción Completa tu colección con las increíbles nuevas figuras de 4 pulgadas Flash Series Solo de Bandai